Pero eso lo puede hacer, lo debe hacer, creo. Ahora, Pilar, tú en el libro señalas... O sea, no es nuestra buena voluntad la que tiene que hacer que se recupere la imagen. Yo creo que estos días estamos viviendo una encrucijada para la Casa Real. Yo creo que el escándalo Burdangarín tiene esa dimensión. Pero claro, si repasamos en tu libro El precio del trono, las encrucijadas a las que ha tenido que vivir y superar el rey son impresionantes. En principio, una persona que se encuentra entre dos personajes como Franco y Don Juan. Juan, los dos tiran de él, su padre en el fondo siempre con esa cicatriz enorme de no haber podido ser rey, Franco utilizando a Don Juan Carlos con un efecto pismalión, yo diría, en el fondo la educación, incluso la preocupación por quién se va a casar de Franco, es decir, manejando para vengarse también en el fondo de Don Juan. No participe usted en el pantalón a caballo porque puede ser que haga un mal papel. No, mi general le dice, no, mi general, no voy a dar un mal papel porque estoy muy entrenador porque la verdad es que monto bien a caballo. Sí, pero entonces, y puedo quedar el número uno. Pues si he quedado el número uno, le dirán que es por ser vos quién sois. Entonces, lo tengo, no quiere que se haga eso. Pero Franco es verdad que estaba muy pendiente de la educación, de la gestión, del comportamiento. Por supuesto, siempre jugando con esa ambigüedad, esa astucia de no dejar nunca el poder. No, y haciendo un principio, queriendo hacer un principio del movimiento, del movimiento nacional. O sea, lo que Don Juan había rechazado en el año 43, cuando le ofrece Franco la corona, a cambio, la corona no, el estar a la espera y la promesa de la corona si se hace de la falange, si se hace, si jura los principios de la falange. Por eso hay un momento cuando jura Juan Carlos como sucesor, que Don Juan está viéndolo, no solo dice, está viéndolo desde un bar portugués. Que además piensa que su hijo le ha escondido ese dato, que no le ha informado de ello. Y no solo dice, mi Juanito ha leído muy bien, sino que para jurar todo eso, hace tiempo que sería yo rey. Este traga con todo. Y dejan, y deja Don Juan de hablarle al rey Don Juan Carlos durante seis meses. Seis meses, seis meses, decía el rey, el rey me decía, y eso es durísimo. Es cuando él vaga por la zarzuela y a veces da un grito a la reina, a la princesa todavía, y luego la princesa llora y él tiene que pedirle perdón, y dice, con las mujeres nunca se sabe, todo eso. Pero él ya tiene la decisión de que va a lastrar, a dejar que caiga el movimiento. Y hace, a todos los cuatro Fernández Miranda, describe muy bien ese gesto, dice, se puso de pie, estábamos hablando del movimiento, Juan Carlos es príncipe todavía, estábamos hablando de jurar, no jurar, de ser perjuro. Y cuando le dice, es que yo, yo quiero saber que eso, lo puedo cancelar, que eso pueda acabar con ello. Porque es que, para mí el movimiento, entonces no hizo más. Dice, se llevó la mano derecha al hombre izquierdo, hizo así, se puso de pie, tiene que ser, fue bajando la mano, y luego esta mano abierta. O sea, que tenía que caer por sí solo. No hizo un gesto de cortar. Hemos visto hace un momento las imágenes de la abdicación de Don Juan, fue un momento terrible para alguien que había intentado ser rey constantemente y que había tenido un intercambio, unas misivas, unas cartas entre Don Juan y Francisco Franco, terribles entre el dictador y el aspirante al trono. Pero hay algo que me, te diría que hasta me desconcierta, Pilar. Franco en un par de ocasiones le llega a decir al rey Don Juan Carlos, yo he ganado una guerra, por tanto tengo la autoridad, tú tienes que ganarte la democracia.